Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh o'fie'r hadi ya juda a'ki ho geda do nalpay judai ho hey ho me nu ra suna hy ho hey te'ry an yade nah dis kar hay ho kalt baharat te'y ho hey tu ájahog idiya te meri jaan� baca No me voy, no tú voy, no me voy Y luego me voy a unido No te rara koi kusura, no diwaan da kusura Thoda rab da até, thoda aé, zama na kusura Ho asi jinné zayadá nere aate honne zayadá dúr Bedi ya Ho mahi bhi majbúr, ya te tu bhi majbúr Ho lo kandé béradé, thalé díl churó chur Ho asi jinné zayadá nere aate honne zayadá dúr Bedi ya Ho chahe raja kèrua, ho parisamane te ya Ho jani tere bhi ne kya, tu kami ho gaya Ho na mahi bhe wafa, na tu bhe wafa Ho phir bhi ajudha, ekhi ho gaya Ho na mahi bha, 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 na mahi bha,